La gente que se supone que entiende y nos enseñó y te enseña y nos enseñó, siempre hablo de que tener a Cristo es ir a la iglesia, claro, digamos muy banalmente es ir a la iglesia, hacer lo que el pastor te dice, que se supone que te dice cosas buenas para que puedas avanzar en tu vida y demás, que te ocupes de los pobres, pero lo sientas o no lo sientas que te ocupes de la necesidad del otro, y hay una cuestión creo que muy clara, que es si no lo sentís no sos, pero el tener a Cristo me parece que está, no sé si se trata de explicar tanto el evangelio sino lo que es tener a Cristo, y se mal interpreta y se mal explica lo que es tener a Cristo en la vida de uno, como justificador, y como no se le puede encontrar el agujero al mate con eso, porque no se lo encuentran, termina siendo una cuestión de conducta, si yo ya soy salvo, entonces como lo tengo a Cristo, soy buena gente, dejo de pecar de hacer las cosas que hacía antes, ya no tomo alcohol, que está buenísimo, yo tampoco, ya no fumo marihuana, pero no me salvo por no fumar marihuana, no dejé, o sea, ya estaría salvo porque dejé fumar marihuana hace 25 años, creo que hay una cuestión para mí es súper importante entender, que no te la puede dar nadie, Génesis 3, Génesis 3, que hay en Génesis 3, la caída del hombre, ah claro, viste, mientras no entendamos Génesis 3, de qué se trata, la coqueta, Génesis 3, la caída del hombre, bueno, la caída del hombre, si nosotros no podemos entender en lo que significó ese evento en la historia de la humanidad, no vamos a entender por qué necesitamos a Cristo, yo creo que todos los que hablamos de esto coincidimos en este punto, es fundamental comprender la caída del hombre, pero es algo de lo que no se habla, no se habla, o no se profundiza y no se trata de hacer carne porque se nos enseñó que no lo vamos a poder entender, y la verdad es que sí se puede entender ¿por qué? ¿por qué decís que se nos enseñó? porque, porque, nada, porque es la manzana y todo queda, que será la manzana y que no será la manzana que será el sexo, claro, que será todo eso, y la verdad es que, y este es un pensamiento mío, es que Dios nos dejó ese libro para que, para que, para que, para mostrarnos cosas, y para hablarnos cosas, y no creo que nos deje un libro que no podamos entender, hay un montón de cosas de Dios que no podemos entender yo creo que no, me parece, a ver, no, no, yo creo que hay un montón de cosas que no vamos a poder entender y también del libro, pero hay un concepto, la esencia del libro que es la necesidad del salvador claro, bueno, hay cosas que son muy, que no las vamos a hablar porque tienen que ver con otra cosa pero, digamos, dentro de lo que el libro enseña, yo creo que lo escribió, lo hizo escribir para que, para que lo leyéramos y que de alguna forma entendamos un poco más porque si estamos entendiendo que no podemos entender la necesidad de un salvador a menos que entendamos Génesis 3 nos dejó Génesis 3 para que lo leamos y que para que de alguna forma tengamos algún tipo de entendimiento sobre Génesis 3 no para que sea un libro que termina, como nadie lo entiende, termina, che, será verdad, será mentira es cierto, es así, o sea, Génesis 3 pasó como nadie lo entiende o como nadie lo termina como nadie lo termina de entender, terminan diciendo, che, será cierto o es una historia no tenés de dónde agarrarte, no lo entendés pero es mentira que no se puede entender, sí que se puede entender pasa que tenés que ponerle tiempo, gana, viste, darle hay gente que lo entiende, yo pienso que hay gente que lo entiende es difícil encontrarla, hay un video, un comentario de YouTube de alguien que dice que como que se presentan dos ideas o dos opciones, una que es o ir a la iglesia o sos un delirante que saca conceptos a través de Google esa cartelización de la iglesia que hay, esa necesidad de cartelizar el creyente o estás bien acá o no, vos solo no podés ¿y cuál es el trabajo? no, pero tampoco la idea por ahí es que seas solo no, solo salir, a lo que me refiero cuando solo es fuera del circuito de la iglesia porque nosotros, la verdad es esta, estamos constantemente en comunión y congregándonos con un montón de gente en todo momento hablando de Dios y no es impuesto, digamos, es una alegría y es un placer estar constantemente pensando en eso el estar conectado con gente que se anima que se anima, viste, acordó un poquito y dice a ver esto también es mucho careta, yo veo mucha gente que por ahí dice que se anima un poquitito pero le da un vértigo bardo, como ese comentario del pibe este que leíste recién parece que, está bien, estoy completamente apartado por estos videos que escuché me reacerqué, pero esto que decís, no, pará la moto nadie defiende nada, no es que uno defiende esto, loco una ideología, pero porque está marcado, ¿por qué? porque está marcado en estas cosas del nuevo orden mundial de la identidad de género, de los militantes sigamos, vayamos para el otro lado, loco la gente ve eso, no ve otra cosa es que nos quedamos en qué es pecado y no es pecado y no avanzamos, entonces te quedás en eso y están todos los domingos escuchando qué es pecado, qué no es pecado qué es pecado, qué no es pecado, entonces eso te impide avanzar en otro entendimiento y cuando vos seguís avanzando, de última ponés a ver qué, no sé lo que pasa es que es la fácil, hay cosas que son fáciles de acusar mira, yo siempre pienso esto, si un tipo que no tiene a Cristo en su corazón puede ser más empático que vos con una persona que está viviendo una situación, una necesidad sea del tipo que sea, o que esté viviendo persecución de lo que sea el que está mal sos vos, porque la iglesia siempre tiene que ser más simpática que nadie pero está plasmado en la Biblia cuando Jesús le hablaba a los fariseos o sea, el fariseo tenemos la idea de que es ese tipo vestido con un traje de X color, encapuchado y que se ponía, pero el fariseo es un el lenguaje iglesia es un espíritu de estupidez de ignorancia a mí me gusta el de estupidez, un poco más violento pero está bien, es de ignorancia de persona limitada lo fundamental me parece que es animarse a salir de la cultura del templo matar el ídolo del templo, matar el ídolo del pastor, de a poco matar el ídolo del pastor, el ídolo de la Biblia de que nada más tenés que vivir lo que dice en la Biblia de que lo que entendió Pablo hasta ahí queda es lo que vos tenés que entender y ahí queda ahí quedó y después lo me parece que Pablo es el principio es el primero o es del grupo porque no es únicamente las cartas de Pablo hay más cartas de otras personas y me parece que es el primero que empezaba a tirar las primeras empezaba a explicar la gracia en un contexto donde no existía la gracia porque ahora tenemos un montón de religiones y todo que de alguna forma, viste, habla un poco de la gracia distintas religiones bueno, ayer estamos de acuerdo no sé si ayer vos cuando hablábamos que estábamos de acuerdo que Pablo fue el primer deconstructor por lo menos documentado el primer deconstructor documentado ser Pablo deconstructor o sea, si nos ponemos así fue Jesús pero después de Jesús de los que no entendemos nada de los que no entendemos nada claro, Pablo es un reflejo de lo que somos todos nosotros no, pero él era un militar de alto rango pero olvidate, con conocimiento no le sirvió de nada ese conocimiento no, pero fíjate que ves porque claro, la parte que no entienden del tema del judaísmo que el judaísmo no es una religión es una identidad el ser judío, cuando vos sos judío esa es tu identidad yo soy judío bueno, pero entonces el tipo tuvo que dejar de lado su identidad el tipo dejó se fue 14 años allá por Arabia no sé por dónde se fue dejó su identidad abandonó su identidad para conocer a este Dios que lo había llamado en el camino al que él perseguía y yo me lo imagino a él habiendo dejado todo con lo que uno entiende con lo que a uno le ha costado dejar ciertas cosas y uno conoce gente o por ahí, viste, le encontrabas a una persona que te hablaba o un libro o no o un pasaje bíblico tenés vos ahora pero no tenía nada de todo eso el tipo se mandó solo y dice más en Gálatas dice cuando yo recibí la revelación de Jesucristo no fui a hablar con nadie me fui solo o sea, el tipo se las tomó y dijo a ver qué es esto se animó a vivir se animó a vivirlo se animó a dejar todo de lado o sea, eso o sea, ese sí cortó con la religión cortó con todo hasta donde pudo porque para mí también se queda corto pero bueno sí, obviamente se queda corto pero es el principio ¿entendés? el problema acá es como Abraham el padre de la fe es el principio claro pero es como que te toca o sea, lo que te dicen es tenés que vivir lo que vivió Pablo y tenés que te tiene que pasar lo que te pasó a Pablo y todo es lo de Pablo y si Pablo dice esto hacemos esto y si Pablo dice lo otro hacemos lo otro y Pablo estaba en la época tenés que tener en cuenta a quién le escribía a quién le contestaba ¿no? porque vos decís uy, la carta de I de los Corintios vos no sabés cuántas cartas hubo antes se supone que hay Corintios 3 1, 2 y 3 pero vos no sabés qué pasó antes de dónde venía qué había pasado qué había comido ese día si se había peleado con alguien no tenés ni idea de todo eso y él contesta eso las cartas de Pablo a mí me encantan yo lo amo a Pablo pero también hay que ponerse en contexto y entender que este hombre le estaba escribiendo a esta gente por eso decimos que son referenciales y hemos hecho una teología del primer deconstructor eh, sí hemos hecho una teología del primer deconstructor claro y un ídolo también y un ídolo también en vez de tomarlo como punto de referencia como punto de partida para continuar en el conocimiento y en el entendimiento de Dios pero da miedo ¿por qué? porque nadie es un camino no recorrido muchas veces o no pero siempre nos tenemos que acordar de esto ¿cuál es el camino? este camino de la deconstrucción el del individuo el del individuo solo fuera de lo que dice la vida primero es una cosa creer creer que todos los misterios de Dios los podemos experimentar en un libro es el pib más un libro ¡Suscríbete!